820.000 personas ahora mismo en ERTE, un millón y medio de personas en situación de cese de actividad, 6 millones de personas en estado de precariedad. España ocupa la cola de todas las clasificaciones posibles en materia económica en Europa y en la OCDE. Somos el país que más destruye riqueza en toda la Unión Europea. Somos el país que más destruye empleo en toda la Unión Europea. Tenemos el mayor nivel de desequilibrios en toda la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional ha revisado las previsiones de crecimiento de todos los países desarrollados de la OCDE menos para España. Por lo tanto, nos quedamos a la cola. Y fíjese, señora vicepresidenta, cada vez que le digo esto, usted se lo toma como algo personal, como una injuria personal. ¿Sabe lo que es la responsabilidad política? Que cuando uno se le nombra para un cargo, tiene que cumplir unos objetivos. ¿Sabe quién realmente está siendo atacado? Esos 6 millones de españoles. Por lo tanto, le pido que no se lo tome como un ataque personal, sino como lo que es un nombramiento, asumir todas las responsabilidades, los cargos y las cargas, que eso sí que es feminismo. Por lo tanto, le hago la pregunta. ¿Qué principios han regido para elaborar el cuadro macroeconómico que se presentó la semana que viene? Gracias. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Gracias, gracias, presidenta. Señor Garcés, la situación actual está muy marcada por la incertidumbre, como usted sabe bien, porque todas las semanas lo repito, y eso hace más difícil que nunca hacer previsiones. Pero, de acuerdo con todos los datos disponibles, el cuadro macroeconómico que el Gobierno presentó la semana pasada está marcado por los siguientes principios. El rigor, la prudencia, la seriedad y la responsabilidad. Está alineado con las previsiones de los principales organismos. Ayer mismo el Fondo Monetario Internacional ha previsto para el año próximo un crecimiento del 7,2% en nuestro país, que es exactamente la misma previsión que tiene el Gobierno. Y, por tanto, se trata de una acción, una vez más, que se dirige a proteger el interés general, que es lo que todos deberíamos estar haciendo. Muchas gracias. Señor Garcés San Agustín. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, son tres los principios que habitualmente usted siempre invoca, que son el rigor, el diálogo y el interés general. Más o menos los mismos principios que usted ha citado. ¿Es realmente riguroso incorporar un incremento del gasto público de 69.000 millones de euros y no explicar cómo se va a financiar? ¿Es riguroso no presentar un plan de reequilibrio? ¿Es riguroso pensar que hay una previsión de creación de empleo, de menor destrucción de empleo, que, desde luego, es infinitamente irracional, teniendo en cuenta cuáles son las previsiones del Banco de España, con una diferencia entre 2,5 y 5,2 de las previsiones que ha hecho el propio organismo? ¿Es realmente riguroso que 20 de los principales organismos de análisis económico de este país hayan considerado que las previsiones económicas están infladas? ¿Es riguroso que la propia IREFA haya dicho que actúen bajo prudencia? ¿Es riguroso que el presidente del Gobierno diga que se van a crear 800.000 puestos de trabajo en una ironía histórica? Eso sí que es memoria histórica, porque nos recuerda, no a Solve, sino ya a Felipe González, y vamos camino de largo caballero, como se recordaba ayer aquí. ¿Y qué es el diálogo para usted? El diálogo que es hablar con Bildu, ahora que es carreteras por presos, no, ahora es directamente vamos a hacer presos por presupuestos, esa es la realidad. Y, por último, el interés general. Aquí el único interés es que el presidente del Gobierno siga en el puesto. El interés de su general y de su comandante, el Che, Pablo Iglesias. Muchísimas gracias. Señora vicepresidenta tercera. Sí, señoría, permítame aprovechar para decir tres cosas bastante obvias que tienen que ser la base de cualquier análisis, y es no cerrar los ojos a la realidad. En primer lugar, la pandemia no es un fenómeno español, es un fenómeno global. Y las medidas que se han adoptado en España, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito económico y social, están absolutamente alineadas con las del resto de países y con las recomendaciones de los organismos internacionales. En segundo lugar, el plan de recuperación que presentamos la semana pasada es fundamental para impulsar la recuperación económica y la transformación de nuestro país, y para eso necesitamos unos presupuestos generales del Estado para 2021 que nos permitan abordar las necesarias inversiones y reformas y canalizar los fondos europeos. Y, en tercer lugar, a nadie se le escapa a estas alturas que salud y economía van de la mano, y por eso es tan importante atajar los brotes de forma eficaz para seguir en la senda positiva que se inició al término de la hibernación. Los organismos que usted ha citado prevén un crecimiento en este tercer trimestre, en el tercer trimestre, de en torno al 13% del PIB, y esta sería una base si conseguimos atajar los brotes para tener un crecimiento notable el año próximo. Esto muestra varias cosas. Que la acción temprana es clave, cosa que vemos, por cierto, en algunas comunidades autónomas gobernadas por su partido, lo cual hace más incomprensible que no lo vean claro. En segundo lugar, que es fundamental evitar conflictos políticos artificiales, que lo que hacen es dañar la confianza, la confianza de los ciudadanos españoles, la confianza de los inversores internacionales, que es absolutamente fundamental para que podamos seguir teniendo un entorno de financiación adecuado y que podamos seguir contando con esas inversiones imprescindibles para nuestro país. En definitiva, una vez más le insto, en lugar de generar la confusión y utilizar sin toni son datos deslavazados y algunos de ellos absolutamente incorrectos, a que dejen de ser un freno, a que contribuyan de forma constructiva a la recuperación económica en nuestro país y a la transformación de nuestro tejido productivo imprescindible para el futuro, a que actúen en definitiva como una oposición responsable, que es lo que los ciudadanos españoles merecen. Muchas gracias. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pregunta del diputado don Juan Diego Requena Ruiz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Pregunta del diputado don Juan Diego Requena Ruiz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Pregunta del diputado don Juan Diego Requena Ruiz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.